Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso Una buena roca, una nueva limona Una buena luna, una buena luna Como eso es mi vida Ella me encontró, en frente a la casa sola Cuando yo siento eso, es una vaina para atrás Cuando yo no desea, si yo no lo hago por decir Si tú no lees, ¿qué quieres? Si tú no lees a la pared Si tú no lo dices, es un recorso Si tú no lees, ¿qué quieres? Si tú no lees, ¿qué quieres? Si tú no lees, si tú no lees Una buena luna, una buena luna Como eso es mi vida Si tú no lees, como eso es mi vida ¿Por qué no lees? Si tú no lees, como eso es mi vida Como yo siento eso, es una gran gran luna Dame la tienda, que en tu pongo, pongo Yo voy a la que fue tu pongo, pongo y 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